Si juega la veña, le digo gracias, gracias Messi por existir. Qué golazo Messi, todo de Messi, de la arranca hasta el final. Con un Messi que se lo veía recostado sobre ese costado, sobre ese lado derecho, costado derecho con bronca, tres la fueron a buscar, uno en el camino, dos en el camino, fue arranca en velocidad, acá queda un cuarto y la pone al lado del palo. Notable definición, con notable jugada previa. Como que Messi le tenía unas ganas a Valenciaga, que lo tenía ahí bien pegadito toda la tarde. Ah, sí, yo no me voy a mover para buscar espacios por otro lado, pero cuando pueda le voy a dejar en ridículo. Y lo dejó a él con los compañeros incluidos, todo el sello de Messi para que Barcelona gane por 1 a 0. Tocaba de primera Messi, porque sabía que tenía la sombra de Valenciaga, pero también sabía...